¡Hola, primos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video en el canal. Para los que no me conocen, yo soy Pam, también conocida como Stamps, Stamps of Pam, y estoy súper feliz de que estén conmigo en otro video. Como pueden ver por el título de hoy, hoy les voy a estar dando mis 10 mejores consejos para ti si eres un principiante viajando, si es la primera vez que te subes a un avión, que vas a un aeropuerto y estás nervioso y dices, no sé cuál es el proceso, no sé qué sí tengo que hacer, qué errores debo evitar, aquí te los voy a estar dando yo, mis 10 consejos personales que a mí creo que me han servido muchísimo y que te van a ayudar a ti para que tu viaje sea mucho más. Ahora sí que seguro que todo salga bien y que no haya ningún imprevisto. Así que sin más perángulos, vamos a empezar con el video. ¡Woohoo! Ahora sí, vamos a empezar. Tengo aquí mi lista y vamos con el consejo número 1 y este es que lleves todos tus documentos y tus identificaciones necesarias impresas. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a volar fuera de tu país, probablemente vas a necesitar tu pasaporte y si no vas a salir de tu país, necesitas una identificación oficial. En México es la INE, pero la identificación que tu país acepte la tienes que llevar. Yo te recomiendo por cualquier situación del destino llevar una copia. Casi siempre no es necesario, pero por cualquier cosa que pierdas tu identificación oficial o tu pasaporte, tienes la copia para ayudarte después. Además de esto, hoy en día por COVID necesitas pruebas negativas de PCR o antígenos, necesitas un código QR de que hiciste, el formulario del estímulo al que vas a ir. Tal vez necesitas tu copia de tu certificado de vacunación. Entonces todo esto, llevar un folder y llevar todos estos papeles impresos es muy bueno porque si por cualquier cosa no sirve en tu celular el código de la vacuna, de la prueba, enseñas tu prueba impresa y no pasa nada. Además de que hay en algunos países que te piden tú, ahora sí que tu comprobante de domicilio en el que te vas a quedar, sea del hotel, sea de tu amiga con la que te estás quedando, sea de quien sea, entonces si lo llevas impreso y por algo no sirve tu celular, se te acabó la pila o lo que sea, puedes checarlo directamente ahí y no tener ningún problema. Yo siempre he dicho que la tecnología es muy buena, pero que no sea tu única fuente como de información si es que estás volando a otro lugar y es tu primera vez. Documentos impresos va a hacer que no tengas ningún imprevisto y que puedas pasar a aduana, hacer tu check-in, todo sin ningún problema. Número dos y uno que creo que es súper importante y que nosotros, yo mínimo y veo muchas amigas hacerlo, nos burlamos de nuestros papás, pero creo que lo tenemos que hacer, es llegar con mucho tiempo al aeropuerto. ¿A cuánto tiempo me refiero aproximadamente? Si es un vuelo nacional, dos horas. Si es un vuelo internacional, tres horas. ¿Por qué? Porque vas a hacer check-in primero, vas a hacer ahora sí que el proceso para dar tus documentos y que te den tu pase de abordar y muchas veces aquí puede haber mucha fila. Esto significa que puedes perder hasta una hora o una hora y media o hasta más en este proceso y tienes que llegar a tu sala de abordaje aproximadamente 40 minutos antes de que vayas a abordar. Entonces, si tú haces las cuentas, más o menos necesitas cierta cantidad de tiempo para documentar tu maleta, dar tus documentos, pasar seguridad y llegar a tu zona de abordar. Además de que a mí me encanta estar en un aeropuerto, poder comer ahí, comprar algún souvenir, caminar, conocer el aeropuerto es padrísimo. Entonces, llegar con tiempo te va a ayudar si tienes cualquier tipo de imprevisto a que no pierdas tu vuelo y tengas suficiente tiempo para llegar con calma a la sala de abordaje. Punto número tres. Y este va a estar bueno porque este es uno un poco largo. Algo súper importante cuando te vas de viaje es tu maleta. Hay dos tipos de maletas. Tenemos la maleta documentada que más o menos depende de la aerolínea, puede pesar entre 20 y 23 kilos. Algunas 25, pero casi todas 23. Y la maleta carry-on que es la que siempre llevas contigo y nunca pierdes de vista. En la maleta documentada puedes llevar tu ropa, tus líquidos como shampoo, jabón, etcétera. Todo lo que tú quieras, pero no puedes llevar ningún tipo de arma. Cosas diferentes, raras, aquí les voy a poner una pequeña lista que la verdad no tendrías por qué tener una maleta. Baterías de litio, cloro, todas estas cosas no las puedes llevar, pero ropa, líquidos, etcétera pueden ir aquí. Y en la maleta carry-on que es la que llevas de mano, no puedes llevar nada de líquidos de más de 100 mililitros ni artículos que son filosos. No se pueden, ahora sí que, ser utilizados como un arma. Además de que si llevas liquiditos, tienen que estar chiquitos, 100 mililitros y en una bolsa de ziploc. Así que yo te recomiendo mucho checar antes tu aerolínea, qué es lo que permite, qué no. Todo esto lo puedes checar en internet. Y además, tus cosas de valor, siempre llévalas en tu carry-on, en tu maleta, ahora sí que la que vas a llevar contigo. Para mí, ¿qué significan cosas de valor? Cualquier cosa de joyería, cualquier cosa de tecnología, jamás documentes una computadora, una cámara, porque tristemente te la pueden volar. Entonces, todas las cosas que son muy de valor, siempre llévalas contigo. Y si no las quieres cargar en tu maleta de mano, que ese es el siguiente punto, llévatelas en tu carry-on, súper fácil, y siempre van a estar contigo. Ahora sí, tu maleta de mano, o tu artículo de mano que no es tu maleta carry-on, sino es la bolsa, la backpack, la cruzada, lo que llevas en tu mano, la tienes que preparar también desde antes. Yo te recomiendo que no sea muy pesada ni muy incómodo, porque en un aeropuerto caminas muchísimo, horas. Entonces, luego yo veo, yo lo he hecho, que llevo una bolsa pesadísima de hombro, y después ya me duele el hombro, y la odio, y está muy incómoda. Yo te recomiendo que te lleves o una backpack, o una bolsa cruzada, que llevas así y que puedes tener tus manos libres. Un súper consejo es objeto de manos libres. Acabó y con esto, que tus manos estén libres y no traigas una bolsa que cargas así, porque es muy incómodo hacer esto. Y cuando pasas por seguridad, cuando estás buscando tus boletos, cuando cualquier cosa, si traes una de mano, pues, ¿dónde la vas a dejar? ¿En el piso o qué? No. Entonces, llevártela siempre una que deje tus manos libres es un súper tip. Además, un tip secreto que mi mamá me enseñó desde chiquita es que tu maleta de manos siempre tenga zíper. ¿A que no sabían eso o por qué? Son padrísimas las bolsas abiertas y en zíper, esas totes que están súper de moda como esta o esta. Pero en un aeropuerto o en un avión, casi todas tus pertenencias van a ir en el piso, en algún punto. Tengo una tía que una vez en su bolsa de mano abierta traía su joyero hermoso, se le cayó en el avión, porque en el avión tienes que ponerlo abajo del asiento de enfrente, su bolsa se hizo delada y se le cayó y nunca se dio cuenta. Entonces, si tuviera zíper su bolsa, eso no hubiera pasado. Así que yo te recomiendo que tu bolsa tenga zíper y así vayas a evitar que se te vayan a salir cosas o que se salgan volando, que se caigan y pierdas cosas de valor que son las que llevamos en la mano. Y mi siguiente punto va un poquito con la mano de eso, que es no lleves muchas cosas en la mano. Yo he cometido este error muchísimas veces que llevo mis Starbucks que me compré ahí, mi celular, mis documentos. Y entonces cuando estoy subiéndome al avión porque tengo que dar mis documentos, cuando te subes al avión te piden, hola, ¿me puedes dar tu pasaporte? ¿Me puedes dar tu pasaporte de abordaje para checarlo? Y traigo el café, y traigo mi celular, y traigo la cama del blog, y ¡ay, sí, espérame! ¡No! Un súper consejo, y yo lo veo, lo veo con muchísimas personas, desde la señora que le compró tortas a toda la familia, mi mamá que compró el café y no sé qué, llevar muchas cosas en la mano, en especial cuando estás abordando o pasando seguridad, es muy malo porque todas las cosas las vas a tener que dejar en algún punto. Entonces, por eso te recomiendo siempre intentar tener la mayoría de tus pertenencias adentro de tu bolsa, de tu backpack, de lo que sea, para que tus manos estén libres. Siguiente consejo, ya llegamos al aeropuerto, ya hiciste check-in, como te acabo de comentar, es muy sencillo, llegas al check-in, das tus documentos, ellos te dan tu boleto de abordar o no, depende de la aerolínea si te lo imprimen o no, y te dicen cuál es tu sala y en cuánto tiempo vas a abordar, pero algunas veces no siempre te dan tu sala, porque a veces la sala todavía no está lista, si es que llegas con mucho tiempo, pero una vez que haces todo eso, ya tienes tu papel, estás listo para abordar, y ahora qué haces? vas a ir a pasar seguridad, y en seguridad te van a checar todito, vas a pasar por un filtro de, ahora sí que de metal, y es muy importante que aquí dejes todas tus pertenencias, en unas pequeñas como, no sé cómo decirles, bandejas que son de plástico, dejas ahí todas tus pertenencias, que no puedes pasar aquí, ya se los comenté, líquidos de más de 100 mililitros, cualquier comida que sea, ahora sí que no sea empaquetada, porque muchas veces si vas a otro país, no puedes llevar comidas, o tienes que reportarlas, declarar que estás llevando cosas de alimentos, cualquier objeto filoso, o cualquier cosa que pueda ser un arma, aquí vas a dejar todas tus cosas en las bandejas, pasan por el filtro de seguridad, y tú también pasas, tienes en algunos aeropuertos o no, te hacen quitarte o no los zapatos, la chamarra, el cinturón, no puedes traer nada en tus bolsillos, no te asustes, esto es normal, porque estás pasando un filtro, para que todas las personas que se suban al avión, estén seguras, y que todos vayamos tranquilos, de que nadie trae nada que no debería, y ahora sí, pasa seguridad, y qué vas a hacer, si ya tienes tu sala, en tu boleto te vas a dirigir, a la sala que te dijo la persona que te ayudó a hacer el check-in, pero si no la tienes, tienes que ir a las pantallas como esta, que te voy a dejar aquí en pantalla, donde están todas las salas y los destinos, vas a checar cuál es tu sala de abordaje, y cómo vas a hacer eso, buscas, casi siempre están en orden alfabético, buscas tu destino, o sea, yo voy de Houston a Querétaro, ok, y busco el número de mi aerolíneo y de mi vuelo, porque puede ser que muchísimos vuelos llegan a Houston, ok, cuál es el mío, busco en mi boleto, me dice mi número de vuelo, entonces checo ese mismo en pantalla, y me dirijo, o sea ya, lo único que tienes que hacer es seguir los detreros que están en el techo, y muchas veces hay diferentes gates, o sea, hay gate A, F, J, entonces sigue esta hasta la que te toque ir, y llega a tu sala de abordaje, mínimo 45 minutos antes de que vayan a abordar. Siguiente consejo, va de lo que les acabo de decir, ¿por qué llegar 45 minutos antes? Si faltan 45 minutos, pame, es muchísimo, porque muchas veces, a veces te cambian la sala, a veces dicen, uy, a ver, vamos a empezar a abordar desde antes, porque vemos que muchas personas traen carry on, y tenemos que organizarlas, desde 40 minutos antes se empiezan a abordar, y es muy importante que tú no estés ahí comiendo, echándote un café, y llegues con tiempo, o si te cambian tu sala, imagínate que tú estabas en la A, y te dicen, esa está la F, y estaba 25 minutos caminando, si no llegas con tiempo, tal vez no llegues cuando ya cerraron la puerta de abordaje, y a esto va mi siguiente consejo, que es, checa siempre las notificaciones de tu vuelo, algunas aerolíneas te lo mandan directamente por teléfono, algunas las vocean, y algunas en la sala, ahora sí que de abordaje que iba a ser, te van diciendo, muy importante, por si hay algún imprevisto, si cancelan tu vuelo, lo atrasan, lo adelantan, lo que sea, tú estés ahí al tanto, y no vaya a pasar nada, y pierdas tu vuelo, por no estar al tanto de la situación de tu vuelo actual, consejo número 9, es que aproveches y comas algo en el aeropuerto, o te lleves comida desde antes, a veces los vuelos son larguísimos, llegas 3 horas antes, tu vuelo dura 4 horas, en lo que llegas es una hora más, ya llevas 8 horas, entonces es muy importante que comas algo en el aeropuerto, o otra opción, muchas veces la comen en el aeropuerto, es muy cara, lleves algo de comer, puedes llevar comida empaquetada, pero no puedes llevar líquidos, como ya te dije, no los puedes pasar a seguridad, o cualquier cosa que pueda llevar, como que insecticidas, o bichos, etcétera, entonces tal vez si te llevas unas papitas cerradas, si te dejan pasar unas galletas cerradas también, pero si te llevas un mole, luego te lo quitan, luego no, depende del aeropuerto, pero llevar comida y estar preparado para comer algo en el aeropuerto, es muy importante para que no te me canses, y sobre todo, si eres viajero nuevo, te recomiendo que te hidrates muchísimo, porque los aviones te deshidratan muchísimo, estás muchas horas arriba en el aire, y tu cuerpo se, literal, haz de cuenta que se contrae, entonces tomar mucha agua es muy importante, si no quieres comprar agua, porque te da codo, llévate una botella vacía, re, o sea, re, que puedes volver a llenar, rellenable, y adentro de los aeropuertos, en la mayoría hay filtros con agua limpia, para que tú lo llenes ya después de seguridad, y tomes agua, y mi consejo número 10, es que una vez que llegues al destino, te van a decir seguramente por altavoz en el avión, o puedes buscar en las pantallas, tu maleta para recogerla en la bandeja de entrada, no te vayas a asustar si no la encuentras, a veces tarda un ratito, pero quédate con tu boleto, y con el comprobante de tu maleta, que te dieron el check-in, porque en muchos aeropuertos, antes de salir en la puerta de salida, te piden este boletito, para checar que te estás llevando tu maleta, y no la de alguien más, no cunda el pánico, si luego se tarda, a veces hay muchos camioncitos, que traen las maletas en diferentes tandas, entonces tal vez tendrás que esperar, hasta que salga la tuya, pero solo ve a la banda que te dice en la pantalla, y ahí vas a encontrarla, cuando tengas tu maleta, puedes salir por la puerta de salida, si traes algo que tienes que declarar como efectivo, más del que te permite el país, o comida orgánica, declarala, no pasa nada, te checan, y ya puedes salir, y ahí puedes tomar un taxi, o el transporte que tú hayas decidido, contratar, o que venga tu conocido, o lo que sea, para irte a tu estilo, y bueno, antes de acabar el tip número 10, así es que lo disfrutes, viajar es algo increíble, y volar a mí, es lo que más me gusta en el mundo, o sea, volar es padrísimo, tienes algunas horas sin teléfono, en el que algunos, hasta tienes películas en el avión, ves la vista increíble desde el mundo, desde tu pequeña ventana, y es padrísimo, así que si viajas, y es tu primera vez volando, te invito a que lo disfrutes, baja un poquito de música, llévate un libro, una revista, un ahora sí que sudoku, lo que tú quieras, y disfruta de esta increíble experiencia, que es viajar y volar, te prometo que una vez que lo hagas, te vas a volver adicto, y te va a gustar muchísimo, y bueno, eso fue todo, 10 consejos para ti, principiantes volando por primera vez, espero que te haya servido este video, si quieres saber más consejos específicos, de algún tema de viajar, no te olvides de ponerlos abajo, en los comentarios, darle manita arriba, darle manita arriba, y suscribirte a nuestro canal, cada vez somos más primos viajeros, y les agradezco muchísimo, a todos los que se están tomando el tiempo, de ver mis videos, espero que les estén gustando, les mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video, adiós, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!